El gobierno de Chihuahua, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, envió al gobierno federal la solicitud de declaratoria de emergencia por nevada y helada severa para 48 municipios de la entidad que resultaron afectados. El paso de la cuarta tormenta invernal y del Frente Frío 24, los días 30 y 31 de diciembre del 2020, ocasionó lluvias, descenso de temperatura, heladas y nieve en la mayor parte del territorio estatal.